Y los Boy Scouts celebraron su día internacional en todas las partes del mundo. Por supuesto, aquí en Colombia y en Santander hicieron un homenaje a esta festividad. Jóvenes y niños se reunieron para celebrar el Día de los Boy Scouts en Santander. Hoy celebramos el natalicio de nuestro fundador, Sir Lord Robertson Stevenson Smith Baden Powell o G-Well. Ese es el nombre de él. Normalmente lo conocemos todos los Scouts como Baden Powell. Hace 163 años nació él, nos apoyó, le salió una idea de la cabeza y empezó a trabajar sobre qué es el escultismo. Después de la pandemia retoman sus actividades presenciales y abren las puertas a nuevos integrantes. Esta fue la mejor oportunidad que hemos tenido en mucho tiempo, ya que esto en este momento permite que tanto los padres de familia como sus hijos quieran estar en actividades al aire libre. Entonces, esto que permite que en este momento nuestros grupos de Scouts están creciendo, los chicos están volviendo a ser Scouts y están disfrutando nuevamente la naturaleza. Este movimiento tiene cada día más acogida en las nuevas generaciones. Pues siempre vamos a estar como saliendo de cierta forma los sábados, entonces siempre es como una salida con la vida. Eso y que pues siempre cada vez se busca incentivar a los jóvenes a superarse a sí mismos de manera personal y que cada uno cumpla ciertos objetivos que quiera proponerse. Actualmente están presentes en 165 países y festejan esta fecha que los une para seguir llegando a más personas en el mundo. Actualmente están presentes en 165 países y festejan esta fecha que los padres de familiares de familiares de familiares de familiares.